Hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todo el mundo transmite, pero la diferencia es relevante. Hay veces que conocemos a alguien y al cabo de 3 segundos de conocerle decimos ¡Wow! ¡Ole, ole! ¡Y ole! ¡Vaya espectáculo! Y hay veces que conocemos a alguien y al cabo de 3-4 segundos decimos... ¡Ole! ¿Por qué hay personas que el mismo día de la semana, con el mismo trabajo, a la misma hora, con la misma temperatura... Hay personas que son alegres, hay personas que tienen un sentido de humor, hay personas que disfrutan trabajando, hay personas que sonríen. Y hay otras que con las mismas circunstancias son rancias, mustias, bordes, antipáticas. ¿Dónde está la diferencia? Hay personas que luchan para vivir con alegría, por quejarse menos, por valorarlo positivo. Y eso es un consejo que le doy siempre a mis hijos, o sea, vivir con alegría es fantástico. Todos estamos aquí, sabemos por experiencia, que cuando uno va alegre, o sea, la vida es increíble. Y cuando uno va hasta las narices, la vida es una mierda. Porque es que no hace falta que nos lo explique ningún experto. Lo hemos vivido todos. Cuando tú vas alegre, cuando eres feliz, cuando estás motivada, cuando vas eufórica, cuando tienes ilusión... O sea, llámalo como quieras. Pero en esos momentos es cuando sacas lo mejor que llevas dentro. Porque existe ese tú. Y es el tú en su mejor versión. Con tus mejores actitudes, con tus mejores sentimientos. Es un tú fantástico que tienes, por supuesto que tienes. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, estamos en una sociedad difícil, que nos empuja casi siempre a estar en el otro extremo. Porque también lo hemos vivido todos. Y más veces, cuando tú estás enfadada, cuando no disfrutas, cuando no estás motivada, cuando no... Cuando vas hasta el coco, hasta las narices, de todo, sacas lo peor que llevas dentro. Porque también existe ese tú. Y es el tú en su peor versión. Con tus peores actitudes, con tus peores sentimientos. La diferencia entre el tú en su mejor versión y el tú en su peor versión, es el estado de ánimo. Pues hay personas que, pese a todas esas circunstancias, siguen siendo un espectáculo. Hay personas que, pese a todos los problemas personales y profesionales, siguen sonriendo, siguen trabajando con alegría. Siguen transmitiendo ilusión. Y a las seis de la mañana, ¿qué hacen esas personas? Porque si lo hacen algunas, lo podemos hacer todos. Pero es un problema, uno, de decidir, de compromiso. Y la segunda, de esfuerzo. Mucho esfuerzo, porque es una lucha titánica contra corriente. Porque el entorno no ayuda a ir con alegría. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. Y luego hay otras, que aparte de muy serias, de muy correctas y de muy profesionales, generan esta sensación de ole, ole y ole. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Hoy hay mucha gente investigando, estudiando y se sabe que tu actitud, tu manera de ser, la puedes trabajar, la puedes mejorar, la puedes desarrollar. Tengas 5, 25 o 125 años. Lo que pasa es que no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero no es fácil porque todos estamos en un entorno que por cada alegría que tenemos son 27 disgustos. Todos tenemos 5.000 momentos al día. Todos, absolutamente todos. Todos, que lo mandaríamos todo a tomar por saco. Todos. Porque es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Hay muchos problemas, es complicada, todo es estresante. Hay mucha gente que está hasta las narices, hay mucha gente que está harta, hay mucha gente que tiene tantos problemas que ya no tiene ganas de luchar, pobrecita. Pero cuando uno deja de luchar, tiene que tener en cuenta que en su vida solamente quedan dos palabras. Amargura y mal humor. Y hay muchas personas que viven amargadas y de mal humor. Y no se lo merecen. Y mira, si es asqueroso. Sobre todo sabiendo que hay otra alternativa. Porque existe otra alternativa y la otra alternativa es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que por supuesto es mucho más difícil. Mucho más difícil ser optimista que pesimista. Mucho más. Pero es un esfuerzo, es una lucha que vale mucho la pena. Es una lucha titánica, minuto a minuto. ¿Y cómo se consigue ser más alegre, cómo se consigue ser más optimista? Que es la pregunta que hacía Sergio. Pues primero siendo consciente que es una elección. O sea, ser alegre no es una consecuencia de... Ser alegre es una elección. Y hay personas que están comprometidas, que tienen ganas de vivir con alegría. Y fallan una vez y siguen. Fallan una vez y se vuelven a adelantar. Fallan una tercera vez y... Pero hay gente que lucha para vivir con alegría. Cuando uno va muchas veces y va, 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 tienen muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de ir, 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 ir. Y hay muchas que no sale, pero hay alguna que se sale. Si no vas, no sale ninguna. Y eso se aplica a todo. Nunca hay que perder la esperanza. Nunca. Nunca. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde el ánimo, se ha acabado. Tú cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes. Que es tu actitud, es tu manera de ser. Cuando tú te desanimas, pasas de ser una persona absolutamente estratosférica, que es lo que eres. Porque no lo dudes, ¿eh? Eres una persona estratosférica. Pero cuando pierdes el ánimo, pasas a ser una persona del montón. De ser un profesional brillante a ser una profesional mediocre. De ser una pareja espectacular a ser una pareja, pues seria, correcta, profesional. Pero cuando uno pierde el ánimo, pues lo que veíamos antes. Uno le pone un poquito menos de cariño, un poquito menos de ilusión, un poquito menos de interés, un poquito menos de ganas, un poquito menos de profesionalidad. Y uno entra en la mediocridad. Y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre. No porque lo sean. No hay nadie que sea mediocre absolutamente. Nadie. Que es un problema de ánimo. La vida es estado de ánimo. O sea, los expertos han demostrado que la forma más rápida, más eficaz y más fácil. O sea, rápida, eficaz y fácil. O sea, rápida, que funciona y fácil. De vivir con alegría es ser amable. Es ser amable. Ser amable con los demás. Y tenemos 1.500 oportunidades para ser amables cada día. Con el conductor del autobús, que tampoco le saluda a nadie. Cuando salgas de una cafetería, con la persona con la que te cruzas en la puerta o con la que vas en el ascensor. O sea, ser amable. Hay un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, que es indiscutible. Tú haces algo bueno por los demás y tú te sientes bien. Puedes ser amable con los demás. Cuando eres amable te cambia el carácter, eres mucho más alegre. Pero es que aparte de que tú estás mejor, aparte de que los demás están mejor y que es gratis, ser amable tiene una cuarta ventaja enorme. Y la cuarta ventaja es que te obliga a intentar ser la mejor persona que puedes llegar a ser. Pero cuando quieres ser amable a veces tienes que escuchar a las personas, a veces tienes que aguantar una puerta, a veces tienes que acompañar, a veces tienes simplemente que estar. O sea, hay que desarrollar la paciencia, hay que ser generoso. Esa es la gran ventaja también de ser amable. Tú cuando intentas ser amable, al mismo tiempo estás luchando para ser buena persona, para ser lo mejor que puedes llegar a ser. Pues todos tenemos problemas, pero uno tiene que ser consciente que en la vida hay problemas muy graves y hay problemas que son tonterías. Yo siempre explico que hay dramas y hay circunstancias a resolver. Si todos sabemos lo que es un drama. O sea, un drama es, pues no sé, un fallecimiento de un ser querido, un drama es una enfermedad muy gorda de alguien, un drama es cuando alguien no tiene trabajo, tiene tres niños, no llega al final de mes, tiene que ir a Caritas a buscar alimentos. Esos son dramas. Y todos hemos pasado o pasaremos dramas. Entonces cuando uno tiene dramas, pues es difícil ir alegre. Se perdona, hay personas que con dramas van alegres, pero eso es de monumento nacional. En cualquier caso se comprende que alguien con un drama, pues no tenga ganas de sonreír, solo faltaría. Y cuando uno no tiene dramas, no tiene problemas, tiene circunstancias a resolver. Y cuando uno tiene circunstancias a resolver, no tiene derecho a perder la alegría. Es un problema de justicia, no tiene derecho a perder la alegría. Tienes una madre con salud, no sabes lo que tienes. Vives en este país tan maravilloso, no sabes lo que tienes. Tienes una churri que te aguanta, no sabes lo que tienes. Tienes tus hijos fantásticos, no sabes lo que tienes. Y uno tiene que hacer lista para decir, hombre, aquí no estamos tan mal. Que no todo va mal. Y entonces obligarse de vez en cuando a parar, a pensar si aquello es un drama o es una circunstancia a resolver, te ayuda. Mucho. Porque es un drama, tienes todo el derecho. Faltaría más. Ahora, ¿es una circunstancia a resolver? Gestiónalo y acaba. Gestiónalo y acaba. ¿Y cómo se gestiona? Existe una cosa que es, los psicólogos llaman el desahogo razonable. O sea, el desahogo razonable es, aunque sea una chorrada, todos necesitamos desahogarnos. O sea, no podemos evitar emociones negativas, pensamientos negativos, en fin, no lo podemos evitar, aunque sea una chorrada. Ahora, si tú sabes que es una chorrada, desahógate y acaba. Desahógate y acaba. ¿Y qué es si desahogarte? Desahogarte es, pues oye, pues tú lo pegas cuatro gritos, te desahogas, pues sacas el mechero, quemas la pantalla, quemas el aeropuerto y... ¡Uah! ¡Qué agusto me he quedado! Y esa sensación de... Se llama serenidad. Serenidad. Y la serenidad no es resignación, serenidad no es conformismo. Serenidad es una virtud enorme que nos falta, que cuesta conseguir. Serenidad es aceptar que las cosas son como son. O sea, no como nos gustaría. Las cosas son como son. Entonces, uno tiene que llegar al punto de... ¡Uff! Aceptarlo. Porque a partir de aquí la energía ya no la gastas quejándote. La energía la gastas construyendo, mejorando, avanzando. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. No aceptar lo que no nos gusta. Y esto lo ha pasado a mucha gente que, oye, nota de corte. Aquí que veo estudiantes y alumnos. Nota de corte, no he podido entrar en la carrera que quería. Pues claro que te vas a estar enfadado. Desahógate y acaba. Nunca, 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 nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias. Nunca, nunca, nunca podremos devolver las cartas. Nunca. ¿Quién ha elegido esta crisis? ¿Quién ha elegido enfermedades? Nunca. Ahora siempre, 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 siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa es la última libertad que tenemos los seres humanos. Es verdad que las circunstancias influyen. Y las entorno condiciona a veces muchísimo. Pero siempre hay ese pequeño espacio donde nosotros decidimos nuestra actitud y cómo afrontarlo. Y eso es lo que separa los cracks de los chusqueros. Y en cada instante estamos elegiendo nuestra actitud. Por eso cada instante nos acerca un poquito más a la grandeza o un poquito más a la mediocridad. Y el único objetivo que tiene esta vida es sumar instantes fantásticos. Es luchar cada día para ser la mejor persona que tú puedes llegar a ser. En los ámbitos que te han tocado. Y que al final, cuando alguien vea el recorrido de tu vida, aquello sea una obra de arte. Y te reciban haciéndote un pasillo y digan, ole, ole y ole. ¡Gracias!